ok continuamos yo creo que lo más rápido es llegar es llevarlo a la zona helada gente yo creo que lo más rápido es volver y a la zona helada porque total el ascensor ya está roto vale no pues no creo que pase nada por no creo que pase nada por por ir a la zona helada así que primero voy a cagar y ve yendo a la zona helada donde es del gran cañón seguro que desde el gran cañón vale y aquí vale gente vámonos vamos rápidamente al baño que creo que estaba por aquí estaba por aquí gente justamente creo que era aquí al lado no y aquí también gente es donde está la segunda do gremón así que ya que estamos tan cerca vamos a hacerlo la segunda do gremón creo gente que hace o gremón estaba muy cerquilla muy cerquilla de que la segunda do gremón vale gente está muy importante está por aquí con las recuperaciones que tenga ya la ballena tenga esta edad la pobre creo que era por aquí en creo algo por aquí si más 8 mira he ido por el otro lado amigos que vas como por otro camino y también puede llegar a la cima del gran cañón por aquí amigo ostia por no me acordaba yo de esta mierda ascensor pulsar arriba o sea por no me acordaba que tú iba por aquí vale esto era como en la zona esta esta no es pulsa abajo una vez abajo dos veces tienes que ir por el ascensor así en el montículo donde está el mont baja y al ir a la zona helada bajar al mapa de chelmón y ya está ya está bajada no entiendo no entiendo lo que más quiero decir a miguel no tengo ni putidad de lo que me han dicho para antes de nada de todas maneras quiero ir a por la zona voy a cargar vale gente que vamos a ir a por la zona vamos ya por la ballena vale porque de la segunda guarida de la segunda guarida de este problema que te estoy indicando vale yo espera dice tienes que ir por el ascensor hacia el montículo donde está el chelmón baja y al ir a la zona helada y bajar el mapa de chelmón ya está bajada bajar así que es que con el de ley cuesta vale mira vale vale creo que te entendió vale creo que te entendió vale creo recordar que lo que tú me has dicho es cojo el ascensor no creo que te entendió creo que te entendió creo que te entendió creo que te entendió es a ver si me sale a ver si me sale pero creo que creo que ya te pillado lo que me quieres decir no veía la paliza que me está metiendo me está atacando constantemente gente no para él no ha parado de pegarme el hijo de puta creo que ya te entendió creo que ya te entendió lo que quieres decir vale 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 mira 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 tú coge el ascensor vale coge el ascensor coge el ascensor es que chelmón es muy importante vale bajas para abajo no no según lo que yo tengo entendido baja para abajo normalmente no baja por arriba no baja para abajo vale y ahora una vez que hemos bajado no lo que hacemos es coger y irnos no y no y como que damos la vuelta no como que damos la vuelta y vamos otra vez por la zona helada y ya chelmón estará bajado no porque el montículo donde está chelmón baja de profundidad no 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 es así no no es así que tengo que bajar el ascensor de la fortaleza para que chelmón baje una un nivel y después tengo que dar la vuelta y ya puedo hablar con él algo así verdad esto que es exacto higo chumbo que es esta mierda el peso disminuirá pero yo para qué quiero que el peso disminuye yo no quiero que el peso disminuya vale entonces lo que tenemos que hacer es intentar eeeh intentar eeeh dar la vuelta de alguna manera entiendo entiendo es la verdad que algunos ataques de hielo como ese aliento de hielo y cosillas así estará muy chulo aprenderlo eh estaría muy 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 chulo aprenderlo eh la verdad que quita una cuna pechada y con garurumón lo mismo con garurumón el aliento de hielo estaría genial eh pero bueno no lo aprende por culo ay bueno venga vamos ahora tenemos que intentar coger el ascensor vale desde el ascensor pulsar tejado ah vale pulsar tejado esto es esto de aquí vale para lo que hacemos es vamos para abajo una vez ya lo que hacemos es dar la vuelta gente dar la vuelta y el montículo de chelmón ya seguramente estará bajado no no es así vale ahora vamos por el otro lado vamos por aquí y ya chelmón estará bajado según miguelo a amigos cierto es verdad que ha bajado o sea puesto que estaba aquí no había visto que bien que bien gracias miguel me ha salvado así que fuiste tú este este es perfecto que me dirigía a la ciudad para hacer un buen uso de mi talento que clase de talento pues no me conoces y famoso entre los dimón como sabe un sabelotodo de verdad nunca había oído hablar de ti estoy preparando para ir a la ciudad vale dice de verdad que ella va a ser el aire ya va a ser útil hasta luego ok chelmón 5 por la ciudad ok pues listo ya tenemos a chelmón otro es súper importante es súper importante este limón porque para ciertos dimos tienes que salir en el periódico vale por ejemplo lo que se lo de la misión de meotismo tiene que salir periódico que ha ocurrido algo en la mansión vale y en ese entonces cuando puede por ejemplo reclutar creo que además además de mimón creo que era una vez luchas con él y también es curgrimón es muy importante y baremón lo mismo es decir solamente ciertos para que se desbloquee ciertos eventos es importante leer su periódico muy 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 importante no ve ni que era un enganchado tú decías que tú decías que te gusta este juego pero tío era ese es exagerado es exagerado de verdad la verdad que no me como se nota la fuerza de los dimos de hielo los dimos de ellos son súper fuertes no vea son pero son fuertes fuertes uy iba a tocar a lo iba a tocar al otro gente iba a tocar al otro que ahora quiero irme a con guamón que creo creo que guamón estaba donde lo que no sé si hace falta hacer por la noche o algo especial vale ah bueno otra manera también era a frijimón para para tener si hicimos la verdad que un poco difícil y yo para tener frijimón creo que era que el limón tuviera sueño vale que tuvimos tuviera sueño y dejarlo dormido por esta zona si lo dejaba dormido cuando tiene que en esta zona se pondría se pone malo y tú despiertas en la casa de frijimón y como como que él te cura es que hay algunos que son muy exquisitos sabe hay muy difíciles de conseguir y yo creo gente que yo ya más o menos guamón ha llegado a su límite lo que podríamos hacer y lo doremos más o menos donde la eliglub donde cambian los objetos por pc no era aquí donde te apareció la ballena miguel no era un poco por aquí vale pues por aquí no era yo me acuerdo que tienes que hablar con la ballena la ballena te pide ayuda vale te pide ayuda y te pide ayuda y tienes que ir a rescatarlo creo que más o menos era eso vale aquí dice hola soy mojiamón colecciono cosas y las tienes negociar es que más vale creo que tienes que de verdad me lo vas a dar champiñón feliz si tienes que darle las tres cosillas en tiene que darle las esto ya está hecho a les de repente que ponen es pues tienes que estar hacer estas cosas la de chidi champiñón también pero lo malo es la super zanahoria esto es lo malo vale gente pero si tú lo haces se une a ti la verdad que bastante fácil lo de este mojiamón vale es bastante fácil y yo la verdad es muy pero frijimón debe ser un dimón que bebe o uno que no le guste el frío ya exacto tiene que ser un dimón bebe o uno que no le guste el frío no ve donde te digo aquí no aquí en la parte de la gente de los intercambios es aquí pero la verdad que no son aparecerá ballena aparte de la tienda y otra por donde andaba guamón yo me acuerdo que guamón pero tiene que ser por la noche o algo así no me acuerdo gracias por venir colecciono cosas vale carne gigante por piloto automático esto ya lo hizo ayer quiero recordar que era por aquí no miguel no se hiciera por la noche buena algún punto exacto eh no me acuerdo aunque por aquí no hay nada eh abajo a la izquierda eh eh donde yo estoy o no a la izquierda seguro pues ya estábamos a la izquierda eh abajo a la izquierda para acá no tú dices por aquí no vale aquí creo que no he estado eh eh aquí está no ve a mí que tío dios mío que te pasa por cierto estaba lleno un poco y más grande que la mía mira mamá el amor una súper que aquí hay alguien ahí dice como no puedes ver soy guamón normalmente vivo en el mar no tengo ojos pero puedo sentir la mayoría de las cosas o soy humano me llamo ony este es que mi compañero y él es guamón siento un poder muy grande escucharán mi historia hay una cueva en una en una playa cercana en la que estaba descansando pero unos tipos malvados me echaron y allí dejé mis muy importantes tesoros vale tipos malvados eh no suena bien por favor expulsalos quiero que me ayudes a recuperar la cueva te ayudaré ahora suba mi espalda la verdad que la tercera vez no sé muy bien tienes que vencer otra vez más tienes que vencer a o gremón pero la verdad que no sé muy bien donde donde la tercera vez eh no me acuerdo no tengo ni putidad donde la tercera vez qué gracia una ballena llevando otra ballena qué gracia cueva secreta de la playa joder tío está hecho un hacha eh estamos reclutando ya unos dígimos ya polluos eh vale aquí ya nos enfrentamos a gremón por segunda vez y yo me acuerdo que hay que hacerlo una tercera vez pero no me acuerdo dónde exactamente escucho una voz que viene de atrás la voz es mira esta vez que pone pobre ahora tiene ganas de dormir a ver pues ahora no va a dormir antes de nada vamos a hacer esto ah aquí está o gremón vale dice que que si no tenemos un jefe tenemos problemas que estáis haciendo chicos estoy impresionado así encontré una fortaleza del obro de la otra nueva pasa a cometer más crímenes por supuesto que dice no no te lo permitirá será mejor que te vayas esta vez es diferente bueno a ver jefe de ver jefe de verdad sí adelante hostia hostia que maestro warusea dramón siga adelante allá y hágalo por favor es tu guarda espaldas no jeje estáis acabados hostia 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 no sé si voy a poder en gente voy a estar atento a mi vida voy tío le he dado le he dado una recuperación grande y no lo hacía falta gente qué es eso que se ha visto ataque estamos jodidos este tiene un ataque sublime y más fuerte de lleno dudo dudo que lo aguantes no me jodas no me jodas miguel no me jodas yo estoy recuperándome a tope vale no debería darle tantas super recuperaciones pero bueno ahí estamos vamos no veis ese ataque ese ataque quita 700 eh gente menos mal que tengo resistencia al hielo eh menos mal que tengo resistencia al hielo menos mal y es bastante lento eh menos mal vale él él mismo ha matado a gremón él el tonto ha matado él a su compañero ha matado a su compañero el tonto a ver si puedo ahí estamos no creo que lo mate pero al menos voy a debilitarlo bastante vale está bastante creo que por ahora ya ganar eh gente en los ataques no me afectan mucho los ataques eh me quita pero por ejemplo si a dramón me quita mucho mas eh si a dramón me quita mucho pero mucho mas eh como se notaba que no me gusta el calor eh el calor eh como le estoy metiendo una puta paliza eh oh ojalá prenda yo este ataque de hielo eh le estoy metiendo una puta paliza mira se ha quedado pillado se ha quedado pillado mirándolo en el techo vamos y ya está muerto gente joder no ve lo resistente que es la ballena a los ataques de hielo eh con razón me quitaba tanto los ataques de fuego ojalá lo aprenda ojalá lo aprenda ojalá lo aprenda no no lo aprendió gente que pena tío que pena era super potente encima de zona eh oni no te dejará escapar que pena eh pero mira lo hemos hecho la ultima vez ya no me acuerdo donde esta eh pero no tengo ni puta idea la verdad que era bastante fácil creo que la ultima vez creo que estaba solo eh porque debo esperar jajaja ala hace un ataque y se lo lleva no vaya que sorpresa guadón que bien vaya dice ríndete dice aj ven a la ciudad y trabaja así podrás espiar tus pecados de acuerdo ya se irá a la ciudad ah ya se va jaja era broma adiós hijo de puta hijo de puta el cabrón dice ya iré hijo de puta jaja era broma y se va jaja has picado colega cabronazo pero bueno la tercera vez yo creo que sí que se une caray me ha engañado bien hemos recuperado la cueva supongo que está bien creo que la cueva está ahora bien creo que ahora está bien parece que eres una persona muy amable seguro que algún día se darán cuenta de su error te daré mi tesoro está detrás espera espera ese es tu tesoro verdad no puedo aceptarlo no 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 lo necesito quiero ir a la ciudad entonces para que para que hemos recuperado esta cueva para nada lo siento pero ahora sí que quiero ayudarte entiendo gracias eres muy amable voy directo a la ciudad si quieres te daré una vuelta vamos y compro a la ciudad no ya no me lleva a la ciudad no 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 me lleva a la ciudad no espero que yo me quede en la isla no ahora como vuelvo allí a la hay como vuelvo a la cueva vale tiene ganas de cagar y tiene ganas de dormir así que lo que vamos a hacer gente porque creo que por aquí no hay nada más es llevarlo a vamos a la ciudad vale vamos crece pelo evoluciona a mojiamón que gracia me ha dado un crece pelo hostia que gracia vale vamos a la ciudad para que allí duerma y haga cosillas como podemos volver aquí en cualquier momento vale seguramente la siguiente pausa vale ya sí que otra vez ponga la música vale gente porque todavía falta un ratito vale pero vale vamos a hacer tus cosillas tus necesidades el pobre tiene ganas de dormir vamos a dormir vale bueno antes de nada voy a coger los solomillos de hoy eso es muy importante ah mira aquí está guamón aquí está y que hace guamón vale aquí tiene los tres trozos de diario de solomillo tengo tres trozos de solomillo está súper bien eh gente vale vamos a hablar con guamón y ahora si eso dormimos vale que es lo que hace dice te llevaré al océano ese es mi trabajo te llevaré a un lugar al que sólo puedes llegar por mar bien entonces a dónde deberíamos ir a la ciudad factoría otra vez a la cueva de la playa hostia que guay vamos antes de nada pero vamos a cancelar vale porque entonces ciudad factoría te lleva también no sé por qué pero muy bien eh vale vamos a cancelar y vamos a dejar que guamón duerma vale porque a lo mejor es cuando el pobre ya llega a su final aguanto con guamón y la cima deberías poder ir a la cueva y en la cueva que hay como tesoros y esas cosas no la verdad que tenemos espacio vale gente tenemos mucho espacio pero tampoco tenemos que creérnoslo mucho así que los chips lo voy a guardar y por ejemplo el crece pelo y el higo chumbo también lo voy a guardar no tiene mucho sentido quedárnoslo y lo que podemos hacer ir a la cueva a ver lo que hay porque a lo mejor puede puede haber tesoritos no y así es hacemos una pequeña pausa vale porque tengo bastante ganadilla al baño vale aquí que tenemos por aquí por ahora le tenemos vamos coge disquete de pm vale gente no puedo verlo ahí estamos disquete de pm que tenía ahí guardado chips de pi no vale a ver objetos donde está chips si de defensa disco doble creo que de ataque chip de ataque y digo chumbo y crece pelo ahí estamos vale está esto aquí la verdad que y donde está doble ataque recupera ah vale que recupera tanto de pm como a vale que es de que recupera las dos cosas vale lo que voy a comprar también como dice miguel porque tienes tanto de pm porque los compré e hice al principio 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 del todo hice un pequeño truco del dinero vale para tener un poquito más de dinerillo porque me está súper vaya estaba súper cabreado porque mi magia me costaba muchísimo y sin los discos de pm pues no puedo no podía avanzar vale así que hice un pequeño truco de dinero y me compré noventa y nueve porque es que si no no podía avanzar vale vale que era claro que era como ha escuchado que tengo que como que como ha escuchado que 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 voy ahora a hacer un descanso y voy a escuchar música ah vale pues entonces disco doble hasta aumenta entre los dos hostia pues está muy bien eh y mil quinientos tampoco vale vamos a comprar unos cuantos eh orinales portátiles vale vamos a comprar unos vamos unos cuarenta venga vale tenemos unos cuarenta yo creo que ya gente entre piloto automático orinal portátil la carne el solomillo y todas las recuperaciones que tenemos tenemos recuperación grande 69 y dejece de pm 90 yo creo que eh 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 aparezco los descansos si así aprovechan para descansar también a ver todavía 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 no voy a parar eh yo creo o bueno vamos a la cueva gente vamos a la cueva y después de ir a la cueva descansamos vale y hacemos así vemos que es lo que tiene la cueva a ver si tiene tesoro cosillas así y la verdad hablando en verdad eh no tengo ni puta idea que no tengo ni idea de que a quien reclutar ahora a donde deberíamos ir la ciudad factoría o tal vez a la cueva de la playa eh porque cueva factoría como he dicho necesitamos hacer un como un tiempo muy eh eh tenemos que estar bastante tiempo en la factoría vale gente es que tiene aquí un pellejillo me meo se vas ah mira me meo se vaya aparecéis todo eso parece que es verdad eh que yo me voy y aparecen mira nada más había aquí un huevo misterioso o esto para que es ostia evoluciona digitamamon ostia evolucionamos digitamamon gente ostia amigues tu que dices lo malo que eh a ver hay un pequeño truco que tu siempre que evolucionas siempre que evolucionas siempre 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 oye tiene 14 años la ballena tiene 14 años siempre que evolucionas espera siempre que evolucionas los años se alargan 4 años más es decir agua puede aguantar 4 días más vale podemos evolucionar digitamamon eh digitamamon dice que uno de los mejores digimon del juego eh no esta mirando en guías y uno de los mejores digimon del juego porque apenas de ataque es muy bueno pero claro también te lo he dicho es que ahora mismo no se a donde ir no se si digitamamon es virus podríamos intentar hacer lo de lo de la mansión gente pero puedo darle el digi huevo para que evolucione digitamamon y así quedarnos los 4 días más lo que pasa que después morirá voy vamos a vamos a eh vamos a vamos a voy a hacer una pequeña pausa lo dejamos aquí vale gente en esta pequeña pausa voy a guardar dos veces por si acaso vamos a hacer una pequeñisima pausa pongo lo de las canciones y ahora me lo pienso lo que hacer vale haz como veas si quieres hacerlo y si es virus casi seguro mmm es que también dicen aquí que lo guarde para un nuevo digimon es que también podríamos hacer eso a ver es que hay un pequeño truco como para extender la vida vale yo estadísticamente la verdad que estoy bastante bien y para extender la vida de mínimo 4 o 5 días más podríamos intentar hacerlo vale podríamos intentarlo hacer que nivel de entrenador eres la verdad que yo soy de nivel 0 miguel nivel 0 la verdad que no hereda mucho las estadísticas por no decir que hereda casi nada creo que si eres nivel 10 es solamente un 10% lo que hereda nada más un 10% eh bueno voy a hacer una pausa me pienso lo que hacer gente y ya está voy a poner la musiquita dos segunditos a a a a a a a a Gracias por ver el video.